¿Qué tal amigos de la esquina azul? Mi nombre es Gladys Trujillo, una semana más en Hablemos de Vox para comentar las peles del fin de semana. Y por si a alguien le interesa, Miguel Alacrán Berchelt retuvo su título de peso superpluma del Consejo Mundial de Vox ante Jason Sosa. No hubo poder que detuviera a Alacrán, no hubo comparación entre la pegada de uno y otro. Y bueno, si Sosa le duró tanto fue porque es valiente, sin embargo no es tan como al mismo nivel. Yo creo que ya es hora de que le aprieten un poquito más la tuerca a Miguel Berchelt para que enfrente mayores retos. Y de jodido, pues busque una unificación porque tiene para eso y para mucho más. Sin embargo, como que se está quedando un poquito corto, tiene que consolidar más su campeonato. Ceniz Estrada, por su parte, le dio una buena tunda a Marlene Esparza. Un cabezazo accidental con el que le abrió la frente ceniza a Marlene. Sin embargo, durante lo largo de la contienda, primero le aguantó Estrada los golpes a Esparza. Pero fue nada más como para tantearle el terreno porque luego hizo uso de su mayor experiencia para dominarla en el combate y vencerla. De todos modos, la pelea se fue a decisión técnica. El médico detuvo el combate en el noveno round porque definitivamente el corte de Marlene estaba súper, súper grande. Entonces, detienen la contienda, se van a las tarjetas y la ganadora fue Ceniz Estrada, que es ahora campeona interina de peso musca por la Asociación Mundial de Boxeo. Finalmente, tenemos la pelea de Canelo Álvarez contra Kovalev. Y pues bueno, yo sé que de todos modos me voy a ahorcar con lo que sea que diga. Entonces, si tienen ganas de debatir adelante, si no, la neta, síganle a otro video porque como que sí da un poco de hueva estar leyendo comentarios de gente que no está dispuesta a debatir, sino a decir yo tengo la razón y tú estás mal. Y bueno, pues a mí la pelea me pareció aburrida. Entiendo por qué dejaron que se terminara el evento de UFC, porque si lo hubieran puesto a competir por rating, definitivamente la golpiza que se pegaron más Vidal y Díaz les hubiera quitado espectadores a lo que hicieron Sergey Kovalev y Canelo Álvarez. Canelo Álvarez conquistó el título del peso semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo de Manos de un Kovalev que no peleó como campeón, no peleó como lo hemos visto en otras ocasiones, no salió a defender lo que era suyo, tampoco Canelo salió a ganarlo. Realmente fue una pelea, les digo, aburrida porque ni siquiera estaban peleando al counter, o sea, no estaban peleando al contragolpe, porque va a haber quien me diga, es que a ti lo que te gusta es ver sangre, porque ya me lo han dicho muchas veces, pues ni siquiera estaban peleando al contragolpe. Kovalev estaba lanzando puros jabs, Canelo intentaba pegar ganchos, si acaso cada quien hizo notorios 3, 4 golpes de poder en cada round, y pues bueno, los únicos que fueron significativos fueron los dos últimos que lanzó Canelo en el onceavo con los que noqueó a Kovalev, que fue lo único que hizo, pues hacerse un espacio en el jab que le lanzó toda la noche Kovalev. Digo, no puedes esperar ser campeón y sacar un título, o sea, retener tu campeonato con el puro jab, porque Kovalev no quiso lastimar, Canelo hasta que lo noqueó se le vio la intención de lastimarlo, porque durante los otros 10 rounds, pues solamente estaban al toquecito. Yo creo que, pues sí, puede ser que es un logro histórico el Canelo, para mí hubiera tenido más peso histórico si ese campeonato lo hubiera conseguido de manos de Alexander Vosdik, de Dmitry Vivol, o de, ¿cómo se llama el otro campeón?, de Artur Berbiev, porque ellos son jóvenes, están en su prime time, entonces hubiera tenido más valor histórico en ese aspecto, porque lo que sí es totalmente mentira es que Sergey Kovalev, antes de la pelea con Canelo, era el mejor peso semicompleto de la actualidad, porque no lo es. Los mejores están en los que les acabamos de mencionar, Berbiev, Vivol y Vosdik, a pesar de que Vosdik fue no quedó en su última pelea, porque tienen mejor técnica, tienen mejor pegada y hacen muy buen uso de sus recursos, algo que Kovalev hace como 4 años que ya no tiene, y pues bueno, esa es mi opinión sobre el combate, igual no está en mí y no está en nosotros actualmente que vivimos la pelea, el juzgar, o mejor dicho darle un lugar a Canelo en la historia, eso se lo van a dar en el futuro, igual, pues le celebran el 16 de septiembre a Miguel Hidalgo una supuesta independencia que en realidad solamente era cambiar de un rey a otro, entonces no eran como las intenciones que tenía cuando se lanzó la independencia, salió otro resultado, con los años lo supimos, lo siguen celebrando igual, entonces tal vez con Canelo pase lo mismo, y pues bueno, creo que las cosas como son, y para mí eso fueron, a mí no me gustó la pelea, fuera de que estuviera arreglado o no, de que las ventajas o no, creo que pues para ser un hecho histórico, sí estuvo bastante gris, pues bueno, yo soy Gladys Trujillo, esto es La Esquina Azul con Hablemos de Vox, les agradezco mucho la atención y hasta luego.